Me quité, le dije. Pero lo tomo bien. Si. Aquí hay algo. Ese va bueno. Me iba a ver otro. Le toca al chico. Le toca al chico, tiene que aprender. ¿Lo filmaste? Estoy. ¿Ese quiere más? Empújalo, empújalo. No, se hace que le vaya y ahí van a bajar. No se va a bajar, el otro va a tirar. Ahí se tira. Ahí va, ahí va. ¿Se ha prendido? Mira, se ha prendido. ¿Se ha prendido? ¡Vamos! Está en el territorio. Está en el territorio. ¡Vamos!